La esperada imagen de Jesús Nazareno de la caída de la aldea San Bartolomé Becerra abarrotó las calles de la antigua Guatemala en celebración del quinto domingo de cuaresma. El recorrido procesional, que es considerado como uno de los más vistos de la época, salió de su templo a las 7 de la mañana para retornar a la una de la madrugada de lunes. En el tradicional quinto domingo de cuaresma, más de 8 mil cucuruchos esperaron con fervor su turno para cargar el anda de 90 brazos en el evento que recorrió las calles empedradas de la ciudad colonial. Miles de feligreses acompañaron el cortejo durante las 18 horas en el que un grupo de la centuria romana con su distinguida música tradicional abría el paso a Jesús de la caída. Líderes de la hermandad afirmaron que el mensaje del pasaje bíblico Jesús cumplió con los designios de Dios cedió a los miles de creyentes católicos que abarrotaron los cupos en los hoteles para formar parte de la tradición. Además, muchos guatemaltecos que viven en otras naciones viajan al país para poder llevar en hombros a esta imagen. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.